El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuba Barragán, señaló que una vez que la Secretaría de Salud determine que un estado se encuentra en semáforo epidemiológico verde, las entidades tomarán la decisión sobre el regreso a clases presenciales, tal y como ha ocurrido en Campeche. Explicó además que el retorno a las aulas debe de ser gradual, con sistemas de asistencia híbridos, todo ello acompañado de filtros sanitarios correspondientes. Mientras tanto, ante las protestas de integrantes del movimiento de aspirantes excluidos a la educación superior, la SEP indicó que a través del programa Rechazo Cero ofrece 123 mil 843 espacios para aspirantes que desean continuar con sus estudios a nivel superior y que no lograron ingresar a otras instituciones educativas. Detalló que en el programa participan 454 instituciones de educación superior, públicas y particulares que ofrecen 548 programas también de licenciatura, ingeniería y técnico superior universitario en planteles ubicados en todo el país. Por otro lado, también informo que la Unión Nacional de Padres de Familia va a intensificar sus exigencias al gobierno federal para dejar de aplazar el regreso de los alumnos a las clases presenciales, sobre todo en niños de primera infancia. Argumentan que los más pequeños, las clases en línea, no están funcionando. Proponen para ellos un modelo híbrido en el que algunos días tomen clases en línea y otro en el aula, en grupos reducidos entre 5 y 10 niños. Y bueno, México se posicionó en el lugar número 47 entre 105 naciones en la edición 61 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. El equipo mexicano obtuvo una medalla de oro, 4 de bronce y una mención honorífica en la competencia que este año se llevó a cabo de manera virtual a causa de la pandemia. Se va a llevar a cabo, bueno, se iba a llevar a cabo en San Petersburgo. En Rusia, Tomás Cantú Rodríguez, de 18 años, de la Ciudad de México, fue el ganador de la presea de oro en la cuarta edición y es la cuarta medalla que recibe también México en esta competencia.